En el capítulo 3 Y una vez que está ahí en ese capítulo hermanos Quiero contarles que en la Biblia Vamos a encontrar En este primer libro Y en el último libro, en el libro de Apocalipsis Lecciones que la Biblia da a través de hojas Y esta mañana quiero hablar con ustedes sobre ese tema Un mundo de hojas Hay muchos pasajes en la Biblia Como en el Salmo 1 Que habla allí de un árbol que Sus hojas nunca caen En Mateo 24 habla de la higuera Relacionada con la nación de Israel De sus brotes, de sus hojas Esos son pasajes conocidos Pero no los voy a desarrollar en esta mañana Pero sí hay una enorme cantidad de pasajes Y siempre que la Biblia habla acerca de hojas Hay algunas lecciones para nuestra vida Y eso queremos aprovechar a través de este mensaje Un mundo de hojas Aquí entonces en Génesis capítulo 3 Comenzamos ahí en el versículo 6 Dice la palabra Y el árbol que el árbol era bueno para comer Y que era agradable Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable Para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido El cual comió así como ella Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Y entonces cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Y oyeron la voz de Jehová Dios Que se paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron De la presencia de Jehová Dios Entre los árboles del huerto Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó Que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Que yo te mandé No comieses Y el hombre respondió La mujer que me diste por compañera Me dio del árbol Y yo comí Este pasaje que hemos leído hermanos Nos pone frente a una postal Frente a un retrato De la desobediencia humana Este pasaje que hemos leído Muestra el primer acto De rebeldía del hombre Contra Dios Este pasaje nos enseña De que el hombre se volvió Un transgresor De la ley de Dios Desobedeció su palabra Y rompió el pacto Que el hombre había hecho con Dios Dios había autorizado Al hombre comer de todo Árbol del huerto Pero le señaló específicamente De uno que no comiera Porque se hicieran eso Dios le dijo Ciertamente moriréis Y ahí estaba el pacto hecho No lo hemos leído Pero los primeros versículos Usted sabrá que el diablo En forma de serpiente Se presentó a la mujer Y cambió la palabra de Dios Y la desafió a la mujer Diciéndole No, habrás entendido mal a Dios Porque si tú comieres De ese fruto Vas a ser como dioses Le dijo la serpiente Y la mujer víctima De ese engaño Cayó en esa trampa Y luego dio de ese fruto A su marido Y el versículo 6 Que hemos leído Dice que la mujer vio Que el árbol era bueno Para comer Y para alcanzar sabiduría Esto es lo que en nuestros días Se llamaría Una mujer empoderada Dice así Como de ese fruto Voy a ser una chica Super poderosa Empoderada Llena de sabiduría Esa fue la mentira De la serpiente Pero la realidad De este pasaje Demuestra en el versículo 7 Que le fueron abiertos Los ojos a ambos Conocieron que estaban desnudos Y entonces cosieron Hojas de higuera Y se hicieron delantales Como les he dicho Que las hojas Tienen lecciones Para nuestra vida La primer lección Que encontramos aquí Es las hojas De la vergüenza Esas hojas de higuera Que sirvieron Para que el hombre Se hiciera delantales Pudieron cubrir Su vergüenza Pero no pudieron Cubrir su pecado Pudieron cubrir Su vergüenza Esas hojas Pero no pudieron Cubrir su rebelión Y su desobediencia A Dios Y la lección Que nosotros Vemos aquí Hermanos Que hoy también En este siglo Veintiuno La cristiandad Anda buscando Nuevas hojas De higuera Para hacerse Nuevos delantales Para tratar De cubrir La vergüenza De que estamos Desobedeciendo A Dios Cada vez Que nos revelamos A Dios Cada vez Que nosotros Somos conscientes De que A Dios No le agrada Tal o cual cosa Y vamos Y la hacemos Maquinamos Que hojas De higuera Podemos nosotros Encontrar hoy Para cubrir Nuestra desobediencia A Dios Y entonces Tenemos la misma Reacción Que este hombre Aquí Adán Una vez Que descubrimos Nuestra falta Que tomamos Conciencia De nuestra falta Buscamos Escondernos De Dios En la vida De iglesia A veces Hay gente Que su hoja De higuera Para cubrir Su pecado Es Los hermanos No son buenos Las reuniones Se hacen muy largas Los cánticos Son extensos La predicación Es extensa Me queda muy lejos El lugar de reunión Tenemos una cantidad De nuevas hojas De higuera Argumentos Que son excusa Para tratar De cubrir Nuestra falta Delante de Dios Y entonces Andamos jugando A las escondidas Y el escondernos Es tratar De evitar Nuestra responsabilidad Evitar Nuestro compromiso Porque este hombre Hizo un pacto Con Dios De no comer De ese árbol Y desobedeció Él tomó Un compromiso Pero no lo honró Y aunque después Él trató De encontrar Un escape Delante de Dios Y le dijo No, la mujer Que me diste Se quiso quitar La culpa de encima Y echarle la culpa A la mujer Pero cuando Dios Lo buscó En el huerto Entre los árboles Dios se dirigió Al hombre No a la mujer Dios sabía Que fue la mujer La que pecó Pero Dios Quería hablar Con la cabeza Dios quería hablar Con el responsable Por eso la voz Que se escuchó Es donde estás tú Dios podría Haberle dicho Adán Ya sé que fue la mujer Pero yo quiero hablar Contigo Porque tú eres Porque tú eres el responsable Aquí Tú eres con quien Yo he hecho el pacto Tú eres la cabeza Del hogar No te escudes En tu mujer ¿Dónde estás tú? Le dice Y ahí Lo que él trató De cubrir su vergüenza Esas hojas De higuera Fueron lo que Lo delataron Porque cuando Dios Lo vio ahí Con esa Malla No sé que se hizo Delantal Dice la Biblia Y Dios Lo primero que le dijo Es comiste del fruto Que te dije Que no lo hiciera Porque al final Esas hojas de higuera No le cubrieron Nada Sino que lo delataron De que había pecado Contra Dios Y a veces Nosotros también Estamos en eso Hermano Y Dios No le gusta Este jueguito De las escondidas Adán inauguró Esta escuela La escuela De la irresponsabilidad Adán inauguró Esta escuela Con su jueguito Preferido Las escondidas Y nosotros Nos escondemos De Dios No estamos En la casa De Dios No estamos En la obra De Dios No hablamos Con otros Acerca de Dios No nos comportamos A veces Como hijos De Dios En esta vida Y andamos jugando A las escondidas Pero ya es hora Que todos nosotros Sepamos Lo que David Dijo en el Salmo Ciento treinta y nueve Dios Le dice David A Dios Dice A donde me iré De tu espíritu Y a donde huiré De tu presencia En otras palabras Es inútil Intentar escapar De Dios No hay escondrijo Que nos pueda Ocultar De la mirada De Dios Y cuando la Biblia Habla acerca De Jesucristo Que es Dios Dice que él anda En medio de la iglesia Y dice que sus ojos Son como llama De fuego Él todo lo ve En la iglesia Las cosas Que los hijos De Dios Pretenden ocultar Pretenden esconder Todo lo ve Es inútil Es estéril El esfuerzo De tratar Engañar A Dios Pablo le dijo A los gálatas No os engañéis Dios no puede Ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Un pacto Roto Las hojas De higuera Nos recuerdan Desde el comienzo De la historia Que la desobediencia No es beneficiosa Para nosotros Porque Dios Tuvo que expulsar Al hombre De aquel lugar Hermoso Que era el huerto Del Edén Por causa Del pecado Dios lo tuvo Que expulsar De ese lugar De privilegios Y allí estaba Dice la Biblia Desnudo Esa palabra Desnudo Significa Desposeído De honores Un hombre Desposeído De honores Esa palabra Desnudo Demuestra De que ese hombre Arruinó La felicidad Y se precipitó Hermano A la desgracia Y es eso Lo que hace Un creyente Un cristiano En nuestros días Cuando cae En pecado Está desposeído De honores Se comporta Como un mundano Se comporta Como alguien vulgar Desposeído De honores Y ya lo ve A los cristianos En el mundo Pero tristes Porque están En el mundo Pero no son Del mundo Y muestran ahí Una sonrisa Dibujan Una sonrisa Pero por dentro Están sufriendo Porque están En rebeldía Con Dios Están sin bendición De Dios Y usted Los puede ver Carnavaleando Usted los puede ver En los asados Los puede ver En el fútbol Los puede ver En la feria Comprando Gastando dinero Pero adentro Pero adentro Suyo Va la tristeza La infelicidad De desobedecer A Dios Somos vendedores De imágenes Siempre queremos Proyectar Que somos Gente Pura vida Pero Dios Que ve nuestros corazones Ve nuestras miserias Las miserias Que produce El desobedecerle Las miserias Que se esconden Detrás de las hojas De higuera A propósito Anduvo usted Buscando En este último tiempo Alguna clase De hoja De higuera Para ocultar Su vergüenza O su pecado No debería haber Ninguna hoja De higuera En nuestra vida Porque debemos Nosotros Manejarnos Con Dios Directamente Sin maquillaje No me estoy Refiriendo al maquillaje De la dama Sino que No necesitamos Maquillaje Hermano Presentarnos A Dios Así a cara Descubierta Y con corazón Abierto Porque Dios Nos quiere Hermanos Ver Íntegros A nosotros Estas hojas De higuera El hombre Trató de esconderse Y esto No fue gratuito Porque para que El hombre Se mantuviera vivo Tuvo que haber Un sacrificio Y para que Usted y yo Estemos vivos En este día Todavía Tuvo que haber Un sacrificio Y usted ya lo sabe Ese sacrificio Fue el de Cristo Jesús En la cruz Y es eso Lo que nos mantiene Todavía de pie Pero aquí en Génesis Capítulo 3 Versículo 21 Hermano Hermano yo Siento un olor A quemado No sé si viene De la calle De la cocina O es que el mensaje Encendió el fuego Me quedo tranquilo acá Bueno Listo Nos quedamos con el fuego De la palabra Génesis Génesis capítulo 3 Versículo 21 Miren lo que costó Dice la palabra aquí Y Jehová Dios Hizo al hombre Y a su mujer Túnicas De pieles Y los Vistió Ese pasaje Hermano Que Dios Fue el que Tuvo que Preparar Un vestido De piel Eso significa Que hubo un sacrificio Hubo un animal Muerto Hubo alguien Que tuvo que Derramar Sangre Para que el hombre Fuera vestido Y la sangre Que Cristo Derramó En la cruz Del Calvario Es lo que Nos ha vestido Hoy como nueva Criatura Como hombre Nuevo Que son términos Que usa la Biblia Somos un nombre Nuevo Tenemos una nueva Vestimenta Somos nosotros Revestido De Cristo Dice Pablo Pero tuvo Que haber Un sacrificio Alguien Tuvo que Pagar Por nuestro Pecado Y un animal Fue sacrificado Y ahora El hombre Tuvo Un vestido Preparado Por Dios Quiero llevarle Un momento A la carta Que Pablo Escribió A los romanos En el capítulo Cuatro Si pueden Mirar ahí Por favor La carta Que Pablo Escribió A los romanos En el capítulo Cuatro Los versículos Siete Y ocho Y al pasar Les comento Que esto Que Pablo Escribió Ya lo había Escrito David En el salmo Treinta y dos En los versículos Uno y dos Así que Pablo Tomó del antiguo Testamento Este pasaje Y le escribió A la iglesia En Roma Romanos Capítulo cuatro Versículo siete Dice la palabra De Dios Bienaventurados Aquellos Cuyas Iniquidades Son Perdonadas Y cuyos Pecados Son Cubiertos Bienaventurado El varón A quien El señor No Inculpa De pecado Comienza el texto Con la palabra Bienaventurado Que significa Muy dichoso Muy felices Pueden ser Muy felices Aquellos Cuyas Iniquidades Son Perdonadas Anoche Escuchamos La prédica Sobre saqueo Un hombre Con una vida Cargada De pecado Un hombre Con un historial Pecaminoso Tremendo Pero nosotros También tenemos Nuestra historia Pecaminosa Nuestras páginas De pecado Son bien conocidas A los ojos De Dios Y sentimos Ese pecado Ese peso Que nos aplasta Que nos derrota Ese peso Que a veces Hace trizas Pedazos Nuestras emociones Recordamos Nuestra vieja vida Los pasos En falso Que hemos dado Pero sentimos Un enorme Alivio Cuando creímos En Jesús Como nuestro salvador Y Pablo Toma las palabras De David Dice muy feliz Aquel Cuyas iniquidades Son perdonadas Y esa es La paz Que tenemos Adentro nuestro El saber Que nuestros Pecados Son perdonados Y tenemos Una variedad De pecados Que acompañan Nuestra vida Pero gloria A Dios Que en la sangre De Cristo Nuestros pecados Fueron perdonados Dios hizo Un vestido Nuevo Hubo un animal Sacrificado Hubo sangre Derramada Seguramente Usted Ha oído La palabra Expiación Es un término Que lo usamos En doctrina Y representa Una doctrina Grandiosa Del antiguo Y del nuevo Testamento En síntesis Esa palabra Expiación Habla de Un sacrificio La palabra Expiación Habla De un término En hebreo Que significa Cubrir El pecado El sacerdote El sacerdote En los días Del antiguo Testamento Ofrecía Un animal En el altar Del sacrificio Y esa sangre De ese animal Podía cubrir El pecado De una persona De una familia O del pueblo Depende La ceremonia Pero cuando Jesús fue A la cruz Del calvario Él fue como El cordero De Dios No era Ahí Un animal Era el hijo De Dios Que fue a la cruz Como el cordero De Dios Y él no cubre El pecado Como el antiguo Testamento Él quita El pecado Nos desliga Completamente De nuestra vida Pecaminosa A través De la sangre Preciosa Esa sangre Nos limpia El cordero De Dios Cristo Jesús Murió Por nuestros Pecados Bienaventurado Dice Pablo Citando a David El varón Aquí en el Señor No inculpa De pecado Y aunque vivimos En un cuerpo Pecaminoso Hoy Dios Nos mira A nosotros A través De Cristo Si lo hiciera Directamente Calificamos Como perfectos Pecadores Pero la Biblia Dice en Romanos Mire Lo tiene ahí En la misma página Capítulo 5 Versículo 1 Mire Dice la palabra Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Bienaventurado El varón Que Dios No inculpa De pecado Y nosotros Somos bienaventurados Porque Dios Nos ve A través de Cristo Fuimos justificados Por la fe Si Dios Nos mirara Directamente Estaríamos perdidos El libro De lamentaciones De Jeremías Dice Si no hubiese sido Por las misericordias De Jehová Ya hubiésemos Sido Consumidos Pero nos mira A través de Cristo Y somos justificados Por la fe En Cristo Las primeras hojas Nos dan esta lección Son las hojas De la vergüenza Y yo no puedo Avergonzar a Dios Jugando a las escondidas En estos días No asumiendo Mis responsabilidades Como hijo Hoy en día En el mundo Se habla De los derechos Y hablan De los derechos Humanos Y hablan De los derechos De los niños Pero el mundo No habla De ninguna obligación Hablan de derechos Usted y yo Somos Tenemos el derecho De ser llamados Hijos de Dios Pero tenemos La obligación De vivir Como hijos de Dios Tenemos que vivir Como hijos de Dios No quiero hojas De higuera Para tapar Mi vergüenza Porque esas hojas Son un engaño Nunca pueden tapar Mi pecado La sangre de Cristo Si La segunda lección Sobre las hojas Quiero llevarle Por un momento Al libro de Neemías Trate de encontrar ahí Antes del libro De Salmos Está Job Antes de Job Ahí va a encontrar El libro de Neemías Y vamos a dar Una mirada En el capítulo 8 Observe como dice La palabra de Dios Antes de Job Está el libro De Esther Y antes de Esther Ahí está Neemías Capítulo 8 El pueblo ya había venido Del exilio Ya se habían terminado Los años de esclavitud Estaban ahora Reconstruyendo Los muros De la ciudad De Jerusalén Y de allí había Una gran fiesta Espiritual El sacerdote Esdra Dice los primeros Versículos De este capítulo 8 Tomó la escritura Y leyó Desde el alba Hasta el mediodía Seis horas de predicación Nadie se movió Nadie fue al baño Nadie fue a comprar Un caramelo Al kiosco Todos estaban Escuchando la palabra El término Que domina es Y el pueblo Estaba atento Escuchando al predicador Que estaba hablándole Después de muchos años En su propia lengua Y aquello era algo Emocionante Y la gente gritaba Amén Amén Y se humillaban Y adoraban a Dios Y Dios los mandó A hacer comida Y todo eso lo explica Aquí en este capítulo 8 Pero yo quiero tomar Una festividad Que habla de hojas Que tienen una lección Para nosotros Verso 14 En adelante Por favor Nemías 8 Verso 14 Dice la palabra Y hallaron escrito En la ley Que Jehová Había mandado Por mano de Moisés Que habitasen Los hijos de Israel En tabernáculos En la fiesta Solemne Del mes séptimo Y que la hiciesen Saber Y pasar Pregón Por todas sus ciudades Y por Jerusalén Diciendo Salid al monte Y traed Ramas De olivo De olivo silvestre De arrayán De palmeras Y de todo árbol Frondoso Para hacer Tabernáculos Como está Escrito Salió pues El pueblo Y trajeron Ramas E hicieron Tabernáculos Cada uno Sobre su terrado En sus patios En los patios De la casa De Dios En la plaza De la puerta De las aguas Y en la plaza De la puerta De Efraín Y toda la congregación Que volvió De la cautividad Hizo tabernáculos Y en tabernáculos Habitó Porque desde los días De Josué Hijo de Nun Hasta aquel día No habían hecho así Los hijos de Israel Y hubo Alegría Muy Grande Esta fiesta Hermano Es una fiesta De alegría A propósito Esta fiesta Terminó ayer En Israel Todos los años Se celebra Y esa fiesta Terminó ayer En medio del pueblo Bombardeados Por más de Cinco mil misiles Atacaron a Israel Ayer Entraron en parapente Entraron por el mar Ya se habían infiltrado Dentro del país Ya había más de Trescientos muertos Y en la réplica Israel En la franja De Gaza Ya fueron Doscientos cincuenta Los muertos De los palestinos Y ese Reabrió un conflicto Esas son Las noticias Del día Pero ayer Estaban terminando De celebrar Esta fiesta Que se llama Con los siguientes nombres Aquí aparece Con el nombre De la fiesta De los tabernáculos El nombre Que más se usa Que está en la Biblia Es la fiesta De Sukkot Así es el término Como se usa Sukkot Y esa también Se conoce Como la La fiesta De las cabañas Así que Todos esos nombres Pueden encontrar Para esta fiesta Que terminó ayer La fiesta De los tabernáculos La fiesta De Sukkot La fiesta De las cabañas Pero cuál es La lección Y por qué Esta gente Estaba alegre Porque ellos Estaban Recordando El pasaje De los antepasados Durante 40 años En el desierto Desde que salieron De Egipto A la tierra De Canán Que fluye Leche y miel A la tierra Prometida En esos 40 años Tuvieron que ir Armando sus tiendas Y desarmando En el camino Continuamente Y entonces Por medio De Moisés Dios Les dio Un estatuto De que tenían Que celebrar Esto como Una fiesta Un recuerdo Para las generaciones Postreras Y mire Pasaron miles De años Y todavía El pueblo De Israel Celebra Eso Recuerda Esto Pero ahí Fueron Al monte Y trajeron Ramas Dice aquí De olivos silvestres Y de Arrayán Y de palmeras Ahora En estos días Usan Un árbol Que aparece Ahí en el libro De Zacarías Entre otros Que se llama Mirto Usan Las ramas Del cedro Usan Las ramas Del sauce Y usan aquí Las ramas De palmera Y así Se construyen Paso a explicar No se puede Hacer esta construcción Bajo un techo Se hace En las terrazas En el terrado O se hace En los patios Cada familia Tiene que traer Estas ramas Y se hacen así Esas casitas Como una chocita Y eso Recuerda Como fueron Armando Y desarmando El tabernáculo Durante el desierto Aquellos 40 años Pero esta es la enseñanza De las ramas Y sus hojas Para nosotros Esa fiesta Se celebra Durante 7 días Fuera de Israel Aquí En la Argentina Se celebra 8 días Pero la fiesta original Era de 7 días Y era una fiesta De alegría Como dice aquí El texto Y entonces Hermanos Cuando usted corta Las ramas De la palmera O de cualquiera De los árboles Mencionado Y se hace la casa Al aire libre Y el sol Toca esas ramas Al séptimo día O al octavo día Como lo hacen aquí ¿Cómo van a estar Las hojas De esas ramas? Secas Y entonces Hay que desarmar Se terminó la fiesta Y esta es la lección Que Dios da A través de esas hojas Que nosotros Aquí en esta vida Somos extranjeros Y peregrinos Como dicen En las calles Estamos De paso La vida Es corta Y estas hojas No son hojas De vergüenza Como la de Génesis 3 Estas hojas Nos recuerdan A nosotros Que ante la brevedad De nuestra vida Aprovechémosla Sirviéndole a Dios Aprovechémosla Teniendo un recuerdo Permanente De la obra De Dios Así como Dios Así como Dios Les sustentó Y los cuidó Durante el desierto Así como Dios Los guió Durante esos 40 años En la noche En una columna De fuego En el día En una columna De humo Dios siempre estuvo Ahí cuidando Su pueblo Mostrando su presencia En el pueblo Estas hojas Nos enseñan A nosotros Que siempre Tenemos que tener Presente La presencia De Dios En nuestra vida La vida es temporal La vida es fugaz La vida es breve Si usted quiere Estudiar a fondo Sobre esta fiesta Tiene que leer Todo el capítulo 23 de Levítico Todo el capítulo Léalo Y ahí están Todos los detalles De esta fiesta Que Dios pide Que se celebre Pero ustedes y yo Recordamos en esta mañana Estamos de paso En esta vida Somos extranjeros Somos peregrinos Pablo dijo En Filipenses 3.20 Que nuestra ciudad Ciudadanía es celestial Hacia allá vamos Hacia la patria celestial Cuando alguno De nuestros hermanos En la fe Parte de esta vida La gente Habla o escribe Dice Volvió al hogar O entró en el hogar Porque pues allá Está nuestra patria Aquí estamos de paso Y esas hojas Que se secan Nos recuerdan De que nuestra vida Es breve Aprovechéosla hermanos Sirviendo a Dios Y quiero ahora Y quiero ahora Mostrarle en la palabra De Dios Que no estoy haciendo Una interpretación Personal Sino que el mismo Pablo Compara Nuestro cuerpo Con un tabernáculo Observe esto Segunda de Corintios Capítulo 5 La segunda carta Que Pablo escribió A los Corintios En el capítulo 5 Y en el versículo 1 Primera carta De Segunda carta Perdón De Pablo A los Corintios Capítulo 5 Versículo 1 Pongan mucha atención A la forma Que el apóstol Pablo Explica Lo temporal Lo pasajero De nuestra vida Lo dice En estas palabras Segunda de Corintios 5 1 Dice Porque sabemos Que nuestra morada Terrestre Este tabernáculo Se refiere al cuerpo Este tabernáculo Se deshiciere Tenemos de Dios Un edificio Una casa No hecha de manos Eterna En los cielos Y por eso También gemimos Deseando ser Revestidos De aquella Nuestra habitación Celestial Está hablando Del cuerpo Glorificado Del cuerpo Que no tiene Pecado Ahora vivimos En un cuerpo Pecaminoso Cuando estemos En la presencia Del Señor Seremos Revestidos De esa morada Celestial De ese tabernáculo Dice Pablo Esto es una herencia Reservada En los cielos Esto habla De la eternidad De la vida De aquellos Que hemos creído En Jesús Como el Salvador Y también Cuando habla Aquí de tabernáculo Habla del cuerpo También como templo Cuando en la primera De Corintios 6 19 Dice que nuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Somos edificio La Biblia usa Esta figura Refiriéndose Al cuerpo humano Como una casa Como un templo Como un tabernáculo Pero Dios Está ahí en el centro Dos versículos Más aquí Para profundizar Un poquito La idea Versículo 3 Dice pues Seremos hallados Vestidos No desnudos Porque asimismo Los que estamos En este tabernáculo En nuestro cuerpo Gemimos Con angustia Porque no quisiéramos Ser desnudados Y no revestidos Para que lo mortal Sea absorbido Por la vida Este cuerpo mortal Absorbido Por el cuerpo Eterno El cuerpo glorificado Que Dios nos dará Cuando estemos En su presencia En este capítulo Cuando usted avanza Llega al versículo 10 Que ustedes ya conocen Porque he predicado Dice Pablo Dice Todos compareceremos Ante el tribunal de Cristo Él está hablando De ese viaje Del peregrino De ustedes Y de mí Que estamos de paso Por la tierra Y vamos a la patria celestial Y nos vamos a presentar Delante de Cristo En su tribunal Ese tribunal Recuerden No es un tribunal De juicio Y condenación Ese tribunal de Cristo Es de recompensa De premios De acuerdo a como Le hayamos servido Mientras estábamos Aquí en la tierra Es un tribunal Muy especial Y aquí está hermano Las hojas De aquel tabernáculo De esa fiesta De Sukkot Que nos recuerdan Los pasajeros De la vida Y aquí tenemos El otro pasaje Que nos recuerda Que los que estamos En Cristo Tenemos vida eterna Un tabernáculo No hecho de manos Porque el hombre Con todos Sus avances Tecnológicos No puede darle Vida eterna Al otro hombre Ese tabernáculo Eterno Que Dios construyó No fue hecho Por mano humana Fue hecho por Dios Y allá estaremos Aquí están Las hojas Que reflejan Una vida temporal ¿Cómo estamos Llevando nuestra vida? Estamos sirviendo A Dios Porque no tenemos Mucho tiempo La Biblia dice Que la vida del hombre Son 70 años En los más robustos 80 No es Tan extensa La vida Ha pasado Rápidamente Pues en esta mañana Bien tempranito Antes de salir De la cama Tuve el recuerdo De mis días De futbolista Eran los días De 16 17 años Esplendor Páginas De diario Reconocido Ya tengo 61 Y la vida Se esfumó Pasó rápida No sé cuánto tiempo Tengo Pero sé que soy Un peregrino Y un extranjero En esta tierra Tengo que servir Al Señor Así como las hojas Me enseñan Que se secan Y se termina Su ciclo Así de rápido Es la vida Del hombre En el mismo sentido Quiero hablarle De otras hojas De las hojas Que la Biblia Habla De un servicio Devaluado Cuando hablo De un servicio A Dios Devaluado Estoy hablando De un servicio Venido a menos Observe esas hojas Ahí en Primera de Corintios Primera de Corintios Un poquito ahí A su izquierda En el capítulo 3 Primera carta A los Corintios Capítulo 3 Ahí les hablaré Sobre unas hojas Resecas Y cuál es la lección Que ellas nos transmiten Primera de Corintios 3 Versos 12 Dice la palabra Y si sobre este fundamento Alguno edificare Oro Plata Piedras preciosas Madera Eno Ojarasca La obra de cada uno Se hará manifiesta Porque el día La declarará Pues por el fuego Será revelada Y la obra de cada uno Cual sea El fuego La probará Y si permaneciere La obra de alguno Que sobre edificó Recibirá recompensa Dios está hablando Aquí de un día Que lo mencioné recién El tribunal de Cristo Donde nuestra vida De servicio En la tierra Será evaluada Y dice Dios Que aquel día Van a florar Seis clases de obra Que se dividen En dos grupos Él habla de oro Él habla de plata Y habla de piedras preciosas Eso puede ser Que se refiera A diamantes Rubíes Y esa clase de cosas Pero luego Habla de otras clases De obras Que son de madera De heno Y ojarasca El juez De esas obras De las que nosotros Estamos haciendo Aquí en vida El juez De esas obras Aquel día Será El fuego Cuando el oro Cuando la plata Pase por el fuego Serán refinados Y se va a realzar Su valor La Biblia Nos desafía A hacer esa clase De obras De obras Que sean Duraderas Verdaderas De obras Que el fuego Resalte su valor Pero hay otras Pero hay otras clases De obra Que nosotros Hacemos Y la Biblia Dice Esas están Calificadas Como madera Heno El heno Es el pasto Pasto Y ojarasca En el mes de abril Cuando ya Entra el otoño El día 21 Empezamos a ver Los árboles Que empiezan A cambiar El color De sus hojas De ese verde intenso Pasan a un amarillento Y luego toman Un color Como naranja Y naranja oscuro Y esas hojas Se desprenden De los árboles No quedando ninguna En algunos árboles Esas son Ojarasca El fin de esas hojas Es que viene El barrendero Y las queman En una esquina O los vecinos Las queman En la esquina Y entonces De esas hojas Que vemos En nuestros barrios En esa época Del año Solo quedan cenizas Y el viento Se las lleva Y ya no queda nada Y Pablo Está usando Esa imagen Esa figura Para decir Que hay cristianos Que tienen Una forma De servir a Dios Y el resultado De ese estilo De servicio Es como una hoja Una hojarasca Que no vale nada Que cuando pase Por el fuego Se reducirá A nada Hay muchos cristianos En nuestro tiempo Y todos nosotros Podemos ser tentados A eso De ser pura espuma A puro ruido Como se dice en el mundo Mucho ruido Pocas nueces Hay muchos cristianos Muy ruidosos Pero a los ojos De Dios Sus obras Son de heno Madera Y hojarasca Son obras Devaluadas Consiguen El aplauso De la gente Consiguen El reconocimiento De la gente Muchos de ellos Ocupan lugares Importantes En la prensa Religiosa Pero Dios Sin haber hecho Sin haber hecho Nada para Dios Quizás hemos tenido Intenciones Muchas intenciones Quizás hemos tenido Intenciones Buenas intenciones Pero todo quedó ahí Nunca lo hicimos Así es Hojas resecas Eso habla de esfuerzos Humanos Insuficiente Donde hay un cristiano Que su fruto De su trabajo Es una hoja reseca O una hojarasca Como dice aquí Eso habla De un esfuerzo Humano Insuficiente Para Dios Dios espera Mucho más De nosotros No lo hacemos Para una institución No lo hacemos Para otros hombres No lo hacemos Para una jerarquía Humana Nuestra vida De servicio Está volcada Para dar gloria Al nombre De nuestro salvador Enfoquémonos Bien en eso Hermano No equivoquemos Nuestro enfoque Dediquemos No a lo valioso Y lo valioso Es vivir Para Dios Servir A nuestro Dios Amén Le quiero Habler las hojas De la vergüenza Hablamos de las hojas Que representan Una vida fugaz Hablamos de estas hojas Resecas De los esfuerzos Insuficientes De los humanos Y ahora le quiero hablar Unos minutos Sobre unas hojas De frustración No seré muy extenso Ahí Si me acompaña Al evangelio de Marcos Por favor El capítulo 11 Les hablaré Un poquito Sobre las hojas De la frustración Evangelio de Marcos El capítulo 11 Ponga su atención Ahí en el versículo 12 Evangelio de Marcos Capítulo 11 El versículo 12 Dice la palabra de Dios Al día siguiente Cuando salieron de Betaña Tuvo hambre ¿Quién tuvo hambre? Jesús Salieron de Betaña Y tuvo hambre Y viendo de lejos Una higuera Que tenía ¿Qué cosas? Hojas Fue a ver Si tal vez Hallaba en ella Algo Pero cuando llegó A ella Nada halló Sino Hojas Pues no era Tiempo de higos Entonces Jesús Dijo a la higuera Nunca jamás Coma a nadie Fruto de ti Y le oyeron Sus discípulos Esta higuera Hermano Es la higuera De la frustración Donde alguien Se acerca Con hambre Con la ilusión De que ahí va a encontrar Un alimento Una higuera Bien presentada Con sus hojas Verdes Todas bien allí Ordenaditas Y se empieza A buscar Entre las hojas Se desliza Por la rama Y no hay fruto Esto es lo que Se llama en el evangelio Una higuera estéril Pero esas hojas Me hacen pensar A mí En la frustración Y yo veo En esa higuera La figura De nuestra vida Y Dios Nos ve a nosotros Como sus hijos Y nos reconoce Como sus hijos Y nos encuentra Un domingo A los varones Allí Con un buen pantalón Un par de zapatos Lustrados quizás Algunos acostumbran Como yo A usar una camisa Una corbata Otros un saco No hay duda Algunas Que cuando alguien Nos ve Un domingo Con una biblia En la mano La gente dice Esa persona Va a la iglesia Esa es La mirada Del mundo Quedan impresionados Se dan cuenta Que somos hijos De Dios Y si saludamos En la calle A alguien Como está hermano Que Dios Le bendiga Cuando hablamos Con alguien Decimos Gloria A Dios La gente Estos son hijos De Dios Pero cuando Empiezan a Conocernos Y a ver Las hojas Que revisten Nuestra vida No tenemos Ningún fruto Como hijos De Dios Y el mundo Queda frustrado Cuando un creyente Dice malas palabras Como los mundanos Cuando un creyente Participa en una estafa En un fraude En un negocio turbio La gente dice Pero este no era Hijo de Dios Entraron a mirar En las hojas Pero no había Frutos de hijos De Dios Y por eso Esas son las hojas De la frustración Cuando Dios Revise En este día Las hojas De nuestra vida Encontrará frutos Tendremos en esta mañana Frutos para exhibir A nuestro Salvador O al igual Que en este texto Se verá frustrado Al revisar Nuestra vida Va a encontrar Que no hemos hecho Nada No hay nada De provecho Somos un árbol Con lindas hojas Con lindas apariencias Pero no tenemos Frutos Espirituales Por donde vemos Desde que comenzamos En Génesis Después de este Pasaje Ya vamos a llegar Apocalipsis Y terminar Pero ve como Las hojas En la Biblia Nos van transmitiendo Lecciones Para nuestra vida Y algunas de estas Lecciones Nos acorralan Un poco Nos hacen sentir Como entre la espada Y la pared Pero Dios Pero Dios nos habla De tantas maneras De tantas formas Dios nos habla De alguna forma Vamos a tener Que entender Su palabra Pero estas hojas Eran las hojas De la frustración Y el frustrado Fue nuestro Salvador ¿Estará ¿Estará Él conforme Con nuestro Estilo De vida O estará Frustrado Y nos ve A nosotros Hojas Y nada más Bien peinado Una corbata Lucimos prolijo Las hermanas Con sus faldas Bien Maquillada Bien presentada Se reconocen Que son hijos De Dios Con una Biblia En la mano O en la cartera En el lugar Donde le trae Pero somos hojas Nada más Cuando Dios Nos revisa No encuentra fruto Un llamado De atención Más aquí En el Evangelio Pero en el de Lucas Capítulo 13 Y después de ese texto Si vamos Apocalipsis El final Primero Un pasaje Ahí en Lucas El capítulo 13 Versículo 6 Evangelio De Lucas El capítulo 13 Y el versículo 6 Dice la palabra Es el Señor Jesús El que está hablando Y dijo también Esta parábola Tenía un hombre Una higuera Plantada En su viña Y vino A buscar fruto En ella Y no lo halló Y dijo Al viñador He aquí Hace Tres Años Que vengo A buscar fruto En esta higuera Y no hallo Córtala Para que Inutilizas También La tierra Y entonces Respondiendo El viñador ¿Verdad? Le dijo Señor Déjala todavía Este año Hasta que yo Cabe Alrededor De ella Y la abone Y si Diere fruto Bien Y si no La cortarás Después Aquí está Hermano Otra figura Otra higuera Mucha hoja Cero fruto Dice Dice Dios Tres Años Vine A buscar Fruto Cuantos Años Hace Que tenemos Nosotros En el camino Del Señor Cuantos Años Que estamos Caminando Con Cristo Como nuestro Salvador Y quizás No hemos Producido Nada de fruto O quizás Hemos producido Poco fruto Insuficiente Fruto No conformamos A Dios Con los resultados Que tenemos Y Dios Ya fija Una sentencia Y si esta vida No me sirve Para que la quiero Ahí en la tierra La corto Y me la traigo Conmigo Aquí en gloria Va a ser más provechoso A veces No nos damos cuenta Que hay una sentencia A veces No nos damos cuenta Que la paciencia De Dios Tiene un límite A los tres años Dios dijo No hay fruto Ya está La quito Para que Inutiliza la tierra Pero hubo Un mediador Un viñador Dice Señor Vamos a darle Una oportunidad más Déjame trabajar Y ese viñador No es otro Que la persona De Cristo Jesús Él es nuestro mediador Pablo cuando habla De Cristo Dice que hay Un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Así que hermanos Ese viñador Es Cristo Que está intercediendo Ante el Padre Diciendo No la cortes A esta higuera Dale un añito Más de vida Dale una oportunidad Más Y entonces Después de un año Que yo trabaje En ella Si no diera fruto Entonces Córtala Y quizás Ese diálogo Ya sucedió En relación A nuestra vida Y usted y yo No lo sabemos Pero quizás El Señor Jesús Vio la intención De Dios el Padre Ya de sacarnos De la tierra Porque no estamos Produciendo nada Para su gloria Y quizás Ya esa conversación Se dio Y Jesús Usó nuestro nombre Y dice dale Una oportunidad Más Un tiempito Más Porque dice La escritura Que aquel que comenzó En nosotros La buena obra La perfeccionará Nosotros no damos fruto Pero Jesús Quiere trabajar Todavía con nosotros Quiere darnos Una nueva oportunidad No desaprovechemos Otra higuera estéril Pura hoja Nada más Hermano Que nuestra vida No sea hoja Nada más Que nuestra vida Sean frutos Para gloria de Dios A esto nos está Desafiando la Biblia En esta mañana A revisar nuestra vida Y a comprometernos En este trabajo Con Dios Y solo con Dios Voy a producir fruto Para ti No importa los aplausos No importa las mieles De la fama No importa las recompensas Que me pueda dar el hombre No busco gloria De los hombres Decía Jesús Dios quiero trabajar Y lograr fruto Solo para ti Un pacto Entre usted Y Dios Y no tiene que andar Ventilando Ni publicando Lo que usted habla Con Dios Porque nuestra vida Puede estar en zona De riesgo Hace tanto Que no logramos nada Para dar gloria Al Señor Y ahora si vamos Apocalipsis Para que vea Que habrá hojas Por toda la eternidad Apocalipsis El capítulo 22 Allí vamos a terminar Hermanos En esta mañana Porque las hojas Que nos vamos A encontrar allí Dice la Biblia Que son para sanidad De las naciones El profeta Ezequiel Habla de ese lugar En el capítulo 47 Versículo 12 Habla de hojas Medicinales Hojas que Producen salud Pero aquí En Apocalipsis 22 hermanos Versículos 1 y 2 Está hablando Del paraíso Está hablando De la creación Futura El lugar Donde estaremos Por toda la eternidad Ya Dios Describió Sus puertas Y sus ríos Y la luz Que va a haber En aquel lugar Hay toda una Descripción acá En el capítulo 21 Y en el 22 Y así comienza Apocalipsis 22 Verso 1 Dice Después me mostró Un río limpio De agua De vida Resultante Que salía del trono De Dios Y del cordero Y en medio De la calle De la ciudad Y a uno Y a otro Lado del río Estaba El árbol De la vida Que produce 12 frutos Dando Cada mes Su fruto Y las hojas Del árbol Eran para La sanidad De las naciones En Génesis En Génesis Encontramos Las primeras hojas De higuera En un delantal Para ocultar La vergüenza En Apocalipsis Al final de la Biblia Encontramos Hojas en un árbol Que son medicina Para las naciones Ahora Nosotros En el capítulo 21 Dice que En aquel lugar Que no habrá llanto Ni enfermedad Ni habrá muerte No habrá dolor Y entonces Uno se pregunta ¿Y para qué va a haber hojas Si no va a haber enfermos? ¿Para qué van a haber hojas Que son medicina Para las naciones Sanidad para las naciones Si no va a haber enfermos? Es que estas hojas Hermanos Representan La vida plena Que habrá En ese reino En ese paraíso Que Dios Preparó Para sus hijos Habrá allí Vida plena Esas hojas Es lo que aseguran Hermanos Una vida Saludable Esas hojas Es lo que aseguran El bienestar Total Para los que sean Habitantes De ese lugar ¿Cómo llegaremos ahí? Por medio de Cristo Es la única forma Usted y yo Que ya hemos reconocido A Jesús Como nuestro Salvador Es ese El lugar Que nos espera Un lugar Donde habrá Abundancia de vida Pura vida Me encanta esa frase Todos los años Que estuve viajando Por Costa Rica Y la cantidad De amigos Que tengo ahí Y cuando Ellos le preguntan ¿Cómo estás? Pura vida No dicen ¿Cómo andás? ¿Cómo te vas? Como decimos nosotros ¿Qué tal? Dice ¿Estás pura vida? Es la forma que tienen Ellos ya van a entrar Acostumbrados A aquel lugar Pura vida Va a ser allá Pura vida Pura vida Y todo eso Es logrado Por la obra De Cristo En la cruz Cristo murió En esa cruz Para ocupar Nuestro lugar De pecadores La Biblia enseña Que él allí Derramó Su sangre preciosa La que nos quita Todo pecado Nos limpia De todo pecado Y esa sangre Es lo que nos asegura El camino al cielo El camino A la vida eterna Si usted En esta mañana No conoce A ese Cristo Al Cristo De la Biblia Al Hijo de Dios Sepa que él murió En la cruz Por nuestros pecados Y la salvación Que él da Es una salvación Eterna A modo de himno Suena en nuestra alma Ese hermoso pasaje Todo aquel que en él cree No se pierde Más tiene vida eterna Si usted aún No conoce a Cristo Hoy es el día Que se encuentre con él Y le pida A él que perdone Sus pecados Y le dé ese regalo Precioso De la vida eterna Y le esperará Una eternidad A pura vida Como dice aquí El libro de Apocalipsis El mundo De las hojas Hojas Unas cuantas Hemos presentado En esta mañana Hay muchas más En la Biblia Pero aquí Hemos conseguido Unas buenas lecciones Para nuestra vida No para reflexionar Solamente Sino para corregir Nuestros caminos Para ser mejores Siervos de Dios Para ser mejores Militantes en la fe Para ser mejores Seguidores de Cristo Que podamos tomar Su cruz Y seguirle cada día Con constancia Estas hojas Nos transmiten A nosotros Lecciones Que debemos ser Más esforzados Que debemos ser Más dedicados Estas hojas Nos enseñan Hermano Que debemos estar Más en serio En el camino Del Señor Todo un desafío Para nosotros A modo que Si usted fuera Un arquero de fútbol Dice Agarro todo esto Para mí Lo tomo para mí Quiero estas enseñanzas Para mi vida Porque aquí voy a hallar El modo De dar gloria y honra A mi Salvador Si todos nos ponemos De pie por favor Vamos a hablar con Dios Vamos a orar al Señor Y después vamos a seguir aquí Con un himno En la parte final De nuestra reunión Si Dios habló Por su palabra Hoy Si Dios habló A su vida Si hay algo Para cambiar Si hay un desafío Para aceptar En esta mañana Hágalo No se demore Hable usted con Dios No tiene que andar Publicando sus decisiones Aquí Usted puede hablar ahí Con el Señor De corazón Acercarse al corazón De Dios Y decir Ya no quiero jugar A las escondidas Ya no quiero andar Buscando excusa Un delantal De excusa Oh Dios También yo reconozco Que nuestra vida Es pasajera Esas hojas Que se secan En sus ramas Somos extranjeros Somos peregrinos Estamos de paso Oh Dios Ayúdame a contar Nuestros días Decía el salmista De modo que traigamos Al corazón Sabiduría Ayúdame a aprovechar Bien el tiempo Porque los días Que vivimos Son malos Señor Ayúdame A aprovechar Bien el tiempo Oh Dios No quiero que mi vida Cristiana Sea un montón De hojas Llamativas Yo quiero que mi vida Cristiana Tenga fruto Para tu gloria Señor Ayúdame Padre A lograrlo No quiero yo Hacer esfuerzos Insuficientes Para obtener Una hojarasca De recompensa No quiero Dios Eso Ayúdame Será esa su decisión En esta mañana De que forma Le habló Dios A su vida En esta mañana Como fuere Dios nos habla A todos Y hay una Exigencia De cambio Para ser mejores hijos En esta mañana Busquemos Esa ayuda Del Señor Padre Te damos Las gracias En esta hora Por tu palabra Por toda la abundancia La riqueza De enseñanzas Que hay En este libro Eterno Maravilloso Que es la Biblia Ayúdanos Señor A tomar Provecho De él En forma De bendición Para nuestra vida Y ayúdanos Padre En las decisiones Que necesitamos Tomar Para poder Honrarte Y glorificarte De mejor manera Padre Obra con tu palabra Dios Lo pedimos En el precioso Nombre de Jesucristo Amén Y amén Mientras seguimos De pie Nuestro hermano Ramiro Va a venir aquí Para guiarnos En una Alabanza Hermano